Muy triste para mí, la verdad, no me lo esperaba, pero son cosas que pueden pasar, así es el fútbol, hoy me tocó a mí, pero bueno, entró otra compañera que lo hizo muy bien, y al igual que todas las que entraron, es una familia, como siempre lo he dicho y lo repito siempre, y acá cada uno está para respetar a la otra. ¿Cómo valoras ese aprendizaje y ese desarrollo que tuviste en esos tres juegos? ¿Cómo te sentiste? La afición te incluyó muchísimo en redes sociales, te destacaron mucho, ¿cómo te sentiste vos a nivel de crecimiento? Sí, ese torneo fue de mucho crecimiento, tanto para mí como para todas las compañeras, sabemos que a cada una se le van a abrir muchas puertas, hay muchas oportunidades para cada una, tanto en selección mayor como a nivel de torneo nacional, ¿verdad? Y nada, de mi parte agradecerle a toda la gente que viene a apoyarnos durante esos tres partidos, que bueno, más que orgullosa de cada uno de ellos, de mis compañeras, del propio técnico, y nada más que agradecerles, y bueno, que sigan apoyando el fútbol de Costa Rica, ¿verdad? Que al final y al cabo así es como va creciendo, sabemos que no hace falta muchísimo, pero creo que pasito a pasito podemos ir creciendo. Alexandra, Alexandra, ¿con qué de todo te quedas? Una experiencia obviamente inolvidable, pero ¿con qué de todo te quedas? Con la familia que formamos, acá siempre lo dijimos, si trabajábamos como familia se nos iban a dar las cosas, más allá de los resultados sacamos muchas cosas positivas, quedan muchas compañeras que repiten proceso, que es parte muy importante, ¿verdad? Para que quede una buena base, una base sólida. Y bueno, las que ya no tenemos más el proceso de sus 20, seguir trabajando para poder llegar a la selección mayor. ¿Cómo tomaste todo lo que se dijo de vos después de ese golazo que hiciste en el primer partido, que los ojos estuvieran muy encima de vos en estos últimos dos? ¿Cómo viviste eso también? Bueno, sí fue algo, bueno, muy feliz, lo vi con mucha tranquilidad, la verdad. Se puede decir que nosotras sabíamos que después de cada partido los ojos iban a estar encima de nosotras y lo que nos dijeron fue que haya que tomarlo con calma, sabíamos que iba a venir también mucho público, en redes sociales también, que íbamos a sentir el apoyo de toda la gente, y nada más que tomarlo con calma y agradeciéndolo siempre. Alessandra, le he consultado a todas tus compañeras, bueno, la gran diferencia en cancha con las selecciones, al menos que compitieron en este torneo. Me decía una de ellas, bueno, que Costa Rica era la única selección amateur en ese momento. ¿Eso sería la gran diferencia en cuanto en cancha de selecciones? Bueno, sabemos obviamente que el fútbol de Costa Rica no es profesional, y casi que en todos los países que hayan venido a competir acá, sus ligas son profesionales. Creo que eso refleja lo mucho que le hace falta al fútbol de Costa Rica por crecer, si bien es cierto, hemos crecido a pasos agigantados, pero todo hace falta demasiado, y a nosotros no nos queda más que seguir trabajando por eso, por el fútbol de Costa Rica, por las niñas que vienen con sus procesos y demás, y seguir apoyándolas.